Hola muy buenas chicos, soy Zaroshi y aquí estamos en el primer vídeo comentado de mi canal. Como estáis viendo estamos jugando a Destiny. En este caso como es una prueba nada más, lo que vamos a hacer es una prueba del crisol. Y aquí con mi personaje que es un titán, vamos a ver qué tal se nos da el crisol. Se iría explicando para las que no conozcáis a este juego, más o menos cómo funciona. Esperamos a que nuestro transporte era el generador de destino. Aquí a quien nos está mandando un mensaje, pasamos de él en un momento. Bueno, lo miramos mientras estábamos aquí esperando a ver qué mensaje es. He estado en francés, así que no lo entiendo. Vamos a lo que damos. Aquí en la caldera, en la luna. Me gusta mucho ese escenario, pero es lo que toca. Aquí se trata básicamente de controlar las zonas. Tenemos que estar en una zona no tenemos tiempo para capturarla. Y cuando la controlemos, pues... No te dan puntos por controlar la zona. Ya que estoy con mi... Con mi titán, que me acaban de matar, por distraerme. Con mi rifle, no sé qué es. Si es un rifle de asalto, explorador o algo, pero... Ah, muy bien. Para el titán, por lo menos. Y acabo de cargar un montón de enemigos con la granada. Ahora, mientras se recarga, vamos a ir buscando otras zonas. Lo están quitando. ¿Has visto? Te dan puntos por controlar las zonas y por defenderlas. También podemos usar el arma secundaria, que en mi caso es la escopeta. Tenía que utilizar el rifle, pero bueno. Vamos a cargar la super. Que es la barrita que veis encima de mi... Encima de mi arma. Puedo utilizar una super habilidad que me va a ayudar. No sé que tienen puntería. Estoy un poco constipado. O sea que, perdonad si oíis algún sonido raro. ¿Has visto? Se trata de controlar zonas. Es que se cae como moscas. Pero es un modo estupendo para ganar puntos. Si lo otro si lo queréis subir de nivel... Este es el modo que tenéis que poneros. Me dan puntos casi por... Por nada. Casi. Es muy fácil ganar los puntos. En este modo. Aquí el cazador me acaba de pegar una hostia. Joder, macho. Estamos perdiendo. Munición pesada disponible. Se me carga super y podemos... Fener. Habéis neutralizado la zona A. No soy muy bueno en este juego. Como me habéis podido averiguar. Pero se hace lo que se puede. No sé cuánto me he cargado con la explosión esa. Pero me he debido cargar menos de los 3. Por lo menos. Los orbes. Sigue para cargar más rápido la... La super. No sé qué he hecho hasta 20. Pero... Me han dado un título. Mierda, no he dado a nadie. Joder, macho. Vaya... Vaya escabechina. En cuanto un equipo llegue a 20.000 puntos... Se acaba la partida. ¿Qué suele pasar? Normalmente. No sé que sea muy reñida. El enemigo tiene la zona C. No sé qué. Nada. Como os he dicho, no soy muy bueno. Zona B perdida. Habéis neutralizado la zona A. El enemigo tiene la zona B. Zona A capturada. Expuesta. Por nada. Llega munición pesada. Ahora podemos utilizar el lanzador de nadar. O la ventiladora pesada. Dependiendo del arma que tengáis. Si apuntáis bien, os podéis cargar unos cuantos de un plumazo. Además, te da una munificación por arma pesada. Pero... Es cuestión de apuntaría, claro. Es cuestión de apuntar. Zona C, neutralizada. Zona A, perdida. El enemigo tiene la zona A. Solo quedan 5 minutos. Zona B, neutralizada. Casi han ganado. Ninguém no veo capullo. Peo a peo. Zona C, asegura. Uy. Habéis capturado la zona B. Sé que puedes esforzarte más. Pues nada. Nos hemos perdido. A ver que nos dan Nada, no he mandado nada Cabrones Bueno Voy a salir de aquí Para terminar el video Y nada Esta ha sido la prueba Es ahí Comentar si os ha gustado Y darle al like Y todo eso Adiós